Música Hoy es jueves 31 de agosto del año 2023 ¿Cómo llama tu papá? Mi papá se llama Armando ¿Tu mamá? Francia ¿Están vivos los dos? Sí, pero no tengo relación con mi papá Ah, no, es que yo le pregunté por el papá, no por el espermatozoide Usted no me entendió Siendo usted intérprete, le hablé en español y no me entendió ¿Cómo se llama su papá, no el espermatozoide? Es que ese es un tema delicado para mí, pero bueno, le voy a decir pues Mi padrastro entonces se llama Dubán Sí, este es, voy a poner aquí espermatozoide Papá de crianza Dubán Sí Y hoy, ¿qué estás dispuesta a cambiar? Hoy Pues quiero Pues tengo una listica Vamos a ver qué tan chiquita es la listica Bueno, una cosa es que yo casi no recuerdo mi infancia Ay, ¿para qué la quieres recordar? Dígame, ¿qué gana, qué cambia en su vida actual recordando su infancia? Se vuelve más caritativa, se vuelve más compasiva, se vuelve más sonriente Pero en fin, recordemos la infancia No, no tanto para recordarla toda, sino como para saber de pronto si hay algo ahí que sea importante saber Para el resto de cosas Ah, es que eso aparece automáticamente ahora Bueno, entonces una cosa es como que yo siempre tengo como un afán Como que yo no me puedo quedar mucho tiempo en un lado Entonces yo he saltado mucho, yo he viajado mucho Yo voy de aquí para allá y como que siempre algo como que me pica ¿Y eso es malo o eso es bueno? Pues es que a mí siento que no logro como proyectarme O sea, como que yo no me veo, por ejemplo, con una pareja mucho tiempo No veo como que mi vida vaya a lograr Eso, pero no es ese su deseo, no es ese su afán Pues sí, no, yo sí quiero, porque es que yo ya, no sé Sí, pues es que ya he dado muchas vueltas No sé, usted no sabe, usted que se interprete no sabe en español lo que significa no sé I don't know Understand you me now? Yes Todavía no sabe si quiere asentar con pareja No, sí, 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 yo sí quiero Ah, ahora sí, pero yo le escribo que ya dijo sí Bueno Quiero Oiga, y hablando de eso, ¿no le interesa un viudo con tres hijos y tres nietos grandes? Es demasiado compromiso No, demasiado, no, muy poquito tiempo, ya queda viuda muy ligero Sí Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Bueno, también digamos que las relaciones tengo un problema por, ya también como por inseguridad Siento yo como que siento que no, no sé, como que soy muy celosa Ah, no, ya siquiera lo dijo, espere, yo escribo eso con letras grandes y rojas, espere Que apenas voy en seguridad Ya voy a poner celosa en letras mayúsculas y grandes Y además le puso el muy, no, qué peligro Los celos acaban con cualquier relación Sí, pues eso, eso ya lo he vivido en carne propia No, pues es que eso es de sentido común ¿A quién le va a gustar que uno se consiga una compañera para que lo acompañe cierta parte de su vida? Cierta, no toda Y empiece ¿Usted dónde estaba? ¿Por qué se demoró? ¿Qué es esa risita? ¿Quién lo llamó? ¿Qué es ese misterio? ¿Qué tiene el WhatsApp? Esa historia no se la creo Cámbiamela por una película de vaqueros ¿A quién le va a gustar eso? Sí, la verdad es una tortura A nadie Ni que fuera tonto Habiendo tantas mujeres para escoger Iba a escoger la celosa La agente de la policía secreta rusa Que en un descuido En un descuido Le pone una bomba al avión Y lo tumba Y dice que fue un accidente Sí, sí De ese De ese calibre De calibre Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Ah, bueno Cosas así físicas también, ¿cierto? Como por ejemplo Sí, sí Problemas digestivos Porque pueden ser psicosomáticos Digestivos psicosomáticos Entonces Exacto Problemas digestivos Sí También Yo he sufrido mucho de depresión Toda la vida No, toda la vida no Eso no se lo creyó ni usted Me va a decir que cuando es una bebecita De dos meses de nacida Ya tenía depresión No, no, no creo Entonces diga mentiras Pero que usted se las crea Como yo no me acuerdo Digestivos Depresión Pero quítele el toda la vida Bueno Porque el cerebro cree lo que escucha Y adapta las circunstancias Para que se cumpla lo que usted está diciendo Depresión Sí, como desde la adolescencia Y pues también eso Como pensamientos suicidas Como falta de sentido Porque se lo vamos a quitar enseguida Vale Oiga, yo le iba a pasar mi perfil Mi hoja de vida Pero ya me estaba arrepintiendo Ya me he hecho el problema Encima soy yo No usted Listo ¿Qué más va a cambiar? Es que no sé si cambiar Pero saber Porque No sé Es que yo tengo muchos sueños Como muy vívidos Y tengo muchas pesadillas Entonces también eso Sueños y pesadillas Sí Sí Creo que eso Básicamente Y pues sí Como la relación Algo que siento que Me afecta Es como la relación con los hombres Por ejemplo Pues con mi Con el que dio el espermatozoide Con mi padrastro Con mi abuelo O sea Tengo Mala relación con Todos los hombres Mala relación con los hombres Y yo que soy hombre No, ya peor Ya me está diciendo que no Me va a tener que poner peluca Listo ¿Qué más? Y creo que también Como un miedo al abandono Ahí sí tienes razón También se me mete mucho en las relaciones Siempre siento como que Cualquier motivo va a ser Y pues siempre me pasa Porque siempre termino Porque no No tengo pareja Y pues Afortunadamente está Muy joven todavía Sí, menos mal Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Listo ya Eso es como Lo que tenía notado ¿Listo ya? Espere que me toca preguntar a mí Bueno Además de miedo al abandono ¿Tiene más miedos? Yo creo que como al rechazo También Mierda al rechazo A la crítica Como a que me observe O sea, como que yo he sido tímida Entonces como que muchas personas Me observen Ah no Eso lo vamos a quitar Timidez ¿La quitamos? ¿Toda, toda? ¿O le dejo un poquito de recuerdo? No, pues un poquito Como para no ser tan descarada No, quitemosla toda Timidez ¿Culpas hay? ¿Remordimientos? Pues de pronto Resentimientos Más bien Oye, el español Usted que es intérprete Es muy difícil Si es sentimientos Es una cosa Y si le pone el re Ya es otra cosa distinta Sí, el español es difícil Muy difícil Resentimientos Un idioma que cambia De ortografía De un día para otro Ayer sin H Hoy con H Y mañana con M Muy difícil Un idioma médico Donde el médico Tiene que decir Voy a ir a atender un parto Cuando es todo lo contrario Voy a ir a atender un llego Porque el bebé está llegando El bebé no está yendo Sí, verdad No, es muy difícil el español ¿Qué más vas a cambiar hoy? Bueno, también es que Siento un dolor Constante en la mano derecha Y en la rodilla derecha Entonces no sé si eso Puede ser también Psicosomático Lo quitamos ¿Qué problema hay? Dolor, mano derecha Y rodilla derecha Lo de rodilla puede ser que De tanto ir a la iglesia Y usted arrodillándose Ahí con la derecha Me pesa, me pesa Me culpa, me arrepiento Y además arrodillada Ahí está el dolor El de la mano y el de la rodilla No, el de la mano es de escribir Porque cuando interpreto Me toca estar escribiendo Así como usted está ahí Interpretándome a mí Listo Y además El inglés médico O sea que Te has tenido que aprender Todos esos términos Sí Muchos términos En inglés De ese ambiente De la salud Ese es el que manejan Mis hijos Porque Mis hijos Los tres son médicos Y los libros de medicina Están es en inglés Sí Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que empiezas vida nueva Creo que Pues No sé Hay una pregunta Que por ahí Como que me Me sale Pero me da Como cosa decirla Pero bueno Como Como yo ¿Por qué estoy acá? Vea Usted es intérprete Y me va a entender La explicación Hay en español Dos términos Muy parecidos El uno es por El que usted utilizó ¿Por qué estoy acá? Y el otro es Para ¿Para qué estoy acá? Bueno, sí ¿Para qué? Y le voy a dar respuestas Acabándola de conocer Si usted no estuviera acá Muchas personas Estarían pasando Dificultades Para las traducciones Y usted sabe Y usted sabe que es cierto Sí, sí Y eso es una cosita Pena Acabándola de conocer ¿Para qué ¿Para qué estoy acá? Sí En cuanto a las relaciones En cuanto a las relaciones Como con mi familia Yo siento que Me pesa un poco O sea Es que no lo sé Cómo decirlo Pero Dígamelo en inglés ¿Para qué? ¿Para qué? Más o menos Solo un poco No más Yo hablo inglés Espanol mejor Ok Sí Como que Si yo A veces Cargo Con las cosas De los demás Como que quisiera Arreglarles la vida Cuando yo pues Ni con la mía puedo ¿Y si puede hacerlo? ¿Qué problema hay? Pues porque Siento que me cargo Innecesariamente Con las cosas De mi mamá O de mi hermana Entonces como que Mantengo Como muy mal geneada Pero un momentito Ya escriba Y le voy a contar Una historia Que es Verídica Porque yo a veces Digo mentiras Pero esta es verdad De mi mamá Y de mi hermana Esto me sucedió Cuando yo estaba Haciendo las terapias Presenciales Me llega una señora De una población De acá Que se llama Amagá Es una población De carbón mineral Mineros A una hora De Medellín Y se sentó Ahí en la silla Y dice Don Aurelio No me da pena Decirle lo que Le voy a decir No quiero a mi hijo Y no sé Por qué Dios Me castigó Mi hijo No es normal Tenía como Síndrome de Down Me parece Y si me lo recibe A una institución De esas Lo llevo Y me olvido De él Y no me da pena Decírselo Yo he sido Una persona buena Yo no tengo Por qué haber sido Castigada por Dios De esa manera Y eso hablaba De su hijo Que no lo quería Que donde lo recibieran Ahí lo dejaba La entra en hipnosis Y se va A una vida pasada En la que es hombre Una época vieja Además Ciego Y además Con problemas Cognitivos Pero habla Maravillas De su papá Mi papá Me quiere Mi papá Me ama Mi papá Me lleva Mi papá Me trae Mejor dicho El papá No vivió su vida Por estar pendiente Del hijo Que era ciego Y con problemas Cognitivos Entonces Yo la llevé Al momento de la muerte Muy bien Ahora vamos Al último día De esa vida Observa Que están muriendo Ya moriste Si Vas hacia la luz Si Ya estás en la luz Si Y ahí mismo Me dice Don Aurelio Despiérteme ya No quiero seguir Despiérteme ya Pero desesperada Que la sacara De la hipnosis Tanto que la tuve Que sacar De la hipnosis El señor Estaba desesperada Le dije Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Despierta Señora ¿A usted Que le pasó? En la luz Me di cuenta Quien es Mi hijo Es mi papá Me voy Ya mismo A abrazarlo Y no se quiso quedar Ahora mismo Se fue desesperada Para amagar Abrazar el hijo Porque se dio cuenta Que en esa vida Fue su papá Pero ahora es el hijo ¿Qué más vas a cambiar Hoy en la nueva Jennifer The new woman Pues creo que Ya no No se me ocurre Que más ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Un novio Un novio Cuando yo estaba Terminando la universidad ¿Nombre? Sergio Listo ¿Quién más murió? ¿Una abuela? ¿Un abuelo? No ¿Una tía? ¿Un tío? No Y casi Se te muere Una posible pareja Que ibas a tener Casi Se te muere Afortunadamente Yo ya me quité Yo ya dije Que no me interesaba Esa relación Porque ibas a quedar Viola Súper ligero Yo no puedo Con otro golpe Pero yo hubiera descansado Me hubiera quitado Encima una celosa Bueno Cierra los ojos Que vas a un ensayo Pero Eso Baja un poquito La cámara Porque cuando Ah ya Casi no se te ve Bueno Ahora si ya ¿Ahí? Si Si ahí quedó bien Cierra los ojos Que vas a un ensayo Vale Voy a hacer Un ejercicio Probatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Piensa en cualquier Momento de tu vida Niña o grande Niña o grande Triste o miedo Y me lo dices Cualquiera Uno Dos Dos Si era de día O era de noche Si era de día o era de noche Tres Es de día Y que está sucediendo Veo como a Sergio Veo como a Sergio En la universidad Veo a Sergio En la universidad Vamos a dialogar con él Porque él no ha muerto Lo que murió Lo que murió fue el cuerpo El costal con huesos Que él tenía Pero él es espíritu Y ahora se va a poder comunicar contigo Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente Telepáticamente Salúdalo y pregúntale Cómo está Él responde en tu mente Dice que bien Bien Sergio Yo voy a aprovechar esta comunicación Para hacerte dos preguntas Que acostumbro Jennifer ¿Es fea o es linda? Dice que una mamacita Una mamacita No, ya con eso me contestó ¿Y es inteligente o tonta Esa mamacita? Muy inteligente Entonces dígaselo A esta mamacita Le va a gustar Que usted le diga eso Ahora Sergio Aprovechando esta comunicación ¿Qué consejo le das a Jennifer? Tú la conoces Viviste con ella Algo de tiempo ¿Qué le aconsejas? Que disfrute la vida Exacto Disfrutar la vida Mi abuelo decía lo mismo Es más importante Ser feliz que rico Es más importante Ser feliz que político Entonces grávale eso En la mente Y en el corazón A tu Jennifer Que sea feliz Que disfrute la vida ¿Qué otro consejo le das? Que suelte Estoy de acuerdo Ella tiene que abrir Ese corazón Para que Pueda entrar El que ha de ser El compañero En parte de su vida No en toda Pero que abra el corazón Que suelte el pasado Que lo deje ir ¿Qué otro consejo le das? Que se quiera mucho Quiérete mucho También es importante Porque si uno no se quiere Entonces cómo esperar Que otro lo quiera Si uno no se valora Cómo esperar Que el otro lo valore Sergio En alguna vida pasada Ustedes dos Estuvieron vinculados De alguna manera Si Vamos hasta allá Vamos a esa vida Soy un bebé Soy un bebé Se muere El bebé se muere Habla más fuerte Para escuchar mejor El bebé se muere Muy bien ¿Y es una época vieja? Sí Es como Veo como una cabaña Como de madera Como 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 algo natural Como 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 un campo ¿Y ahí eres mujer? ¿O eres el bebé? ¿Con cuál te identificas? Yo creo que soy La mamá Porque veo al bebé Listo Soy la mamá ¿Y es tu único hijo? Sí ¿Y estás joven? Como Mediana edad Ah Todavía tienes tiempo De tener otro bebé ¿Y cómo te llamas allí? Flor ¿Y qué nacionalidad tienes? De Argentina Argentina Flor ¿Y con quién vives? Sola Vivo sola Entonces Si tienes razón En ese dolor Ahí sí te doy Toda la razón Flor Entonces Flor Elabora el duelo Mientras yo tomo café Permítale a tu alma Que llore Lo que guardó Lo que se resistió A llorar Porque ahora Vamos a buscar Tu bebé Si han vivido En alguna otra vida Juntos Ahora Flor Búscalo En otras vidas Pasadas O futuras A ver Si se vuelven A encontrar Como una lagartija Habla más fuerte Que a veces No sé por qué El sonido Merma Es que se me vino A la mente Como una lagartija Muy bien Las lagartijas Tienen una propiedad Y es que cuando pierden La cola Les vuelve a nacer O sea Aquí tenemos La imagen Del renacer La lagartija Observa Si él va a ser Sergio En la vida Actual De Jennifer Algo en tu alma Te dice Si sí o no 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 va a ser Sergio Ahora Flor Avanza un poco En la vida A ver si te vuelves A unir con alguien Y tienes hijo No Entonces vamos Al final de esa vida Tengo curiosidad Por saber Cómo murió Tu cuerpo Allí en la Argentina Me veo Como en una cama Sola Estoy sola En una cama ¿Estás enferma? O Te voy a hacer Una pregunta Flor Y me la contestas Con sinceridad ¿Atentaste Contra tu vida? Sí Ahí está La explicación Me dejé morir Me dejé morir Mucho dolor Elabor ese dolor Permite que salga Esa tristeza De tu alma Para que no la lleves A otra vida Y qué edad Tienes allí Más o menos Flor 52 Estabas joven Todavía Y te desprendiste Fácil de ese cuerpo No ¿Qué te apegaba? ¿Qué te retenía? La vida Exacto Tenías toda la vida Para vivir Y no la viviste Sí Me arrepiento Pero vas a tener Más vidas Flor Para que veas La belleza De las montañas La nieve Los mares Los lagos Los ríos Las cascadas Las selvas No vas a tener Mucho Para ver En este planeta O en otros planetas Porque tú Como espíritu Viajas Por los planetas Ahora Que ya Enfrentaste Ese momento De la muerte ¿Qué consejo Le das A Jennifer En la vida actual? Es No sé Veo Como una cara De una mujer Como Fea Como 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 si me quisiera asustar No me deja Como Pensar Pregúntale ¿Quién es? Pregúntale Que si es un espíritu Que ha estado contigo Sí Pregúntale ¿Por qué te escogió A ti? Creo Como que la vida Como que La energía Ya Pregúntale Que si en alguna vida Pasada Tú le causaste daño Sí Veo fuego Pregúntale Que si la quemaste Sí Pues hay que sanar Todo eso Pídele perdón Te está cobrando Esa cuenta Pregúntale ¿Qué te ha causado En la vida actual? La soledad Pues bueno Entonces Tú debes pedir perdón Pero también tienes que perdonar Toda esa en esa relación Pregúntale Además de la soledad ¿Qué te causó? Pensé mismo En la mano Como Sí El dolor Repite Porque el sonido Se fue en parte Se me vino a la mente Como la mano El dolor de la mano El dolor de la mano Muy bien ¿La perdonas también por eso? Sí Perdónala Perdónala Y pregúntale Que si también tiene que ver Con el dolor de la rodilla Sí Listo Más perdón todavía Pregúntale ¿Qué más te causó? ¿Qué tú sabes Lo que es El dolor De que lo quemen A uno vivo? Eso duele mucho También Pensé en la En En mi útero No No me No Infértil No pongamos la palabra Infértil O sea que hasta ahora No había ovulado Hasta ahora Punto Pregúntale ¿Qué se tuvo que ver Con eso? Sí Más perdón Hoy la vas a ayudar A ella a llegar A la luz Y hoy empiezas Tu vida nueva Sí Pregúntale Por curiosidad ¿Cuál fue el motivo Para que tú La quemaras En esa vida? Porque era libre Y Tenía envidia No tenías envidia Perdón Ya eso sana Hoy Ustedes como par De espíritus Ya Maduros Se perdonan Eso Pregúntale Que si tuvo algo Que ver Con los celos Que tú sentías A veces Eso no Bueno Entonces ahora sí Ayúdala a trascender Ayúdala a seguir Su camino Hacia la luz Sí Despídete Y que brille Para ella Siempre La luz Perpetua Y ahora Ve profunda A otra vida Que también Haya tenido Relación Con tu bebé De Argentina Profunda Puedes ir incluso A otros planetas Porque tú eres espíritu Ve un hombre Sí Como corpulento Como un Obrero Corpulento Obrero ¿Cómo te llamas Allí? Rolls Rolls Algo así ¿Qué nacionalidad Tienes? Ruso Brown ¿Eres casado ¿Eres casado o soltero? Casado ¿Tienes familia? Sí Una mujer Y un hijo ¿Los amas? No Me siento Me siento Como amarrado ¿Y para qué quiere estar suelto Brown? ¿Qué haría si estuviera suelto Sin familia? ¿Qué haría si estuviera suelto? Buscar novias Y las novias No es para tener relación Y volverse a amarrar Entonces ¿Qué sentido tiene? Es No Es más por Porque Como Como que me Es muy pesado Como cargar con dos personas Como de Que es mi responsabilidad Que sobreviva A nosotros Si es cierto Usted tiene la responsabilidad De un hijo La de tu esposa No tanto Porque tu esposa Al fin y al cabo Es adulta Y tu esposa Llevaba su vida Hasta que tú la conociste Pero tu hijo Sí Eres co-creador De una parte de la humanidad A través de tu hijo Sí La veo a ella Como muy triste Sí Sí Porque ella quería Un compañero Que la acompañara Que la ayudara ¿Le pides perdón A tu esposa? Sí ¿Le pides perdón A tu hijo? Sí Ahora Brown Avanza un poco En esa vida A ver si sucede algo Como que me pasa Algo en la fábrica Como un accidente En la fábrica Y muere A consecuencia De ese accidente Sí ¿Y te desprendes fácil De ese cuerpo? No No, no Porque me preocupa Mi familia Ellos Ya tendrás Más vidas Tendrás Más ocasión De dedicarte A tu familia Por ahora Vete Ya sigue tu camino Vete en paz Que brille Para ti Siempre La luz Perpétua ¿Ya llegaste a la luz? Sí Ahora desde la luz ¿Qué mensaje le quieres enviar a Jennifer en la vida actual? Que se dé la oportunidad De amar Me parece muy bien Me parece muy bien Amar y dejarse amar Entonces ábrele el corazón Tú lo puedes hacer Porque eres el mismo espíritu Al fin y al cabo Ese corazón Está en un costal con huesos Se lo puedes abrir Y ella ¿Por qué cerró el corazón? Por lo que sucedió Con el espermatozoide De su mamá Sí Pues eso es un caso Que no se puede generalizar No se puede volver universal Es cierto que hay matrimonios que fracasan No lo podemos negar Pero también es cierto que hay matrimonios Que son felices Sí Entonces ábrele el corazón Bien abierto A ella le faltan todavía 57 años Necesitamos que sea la 57 añera más feliz de todas La mamacita más feliz La mamacita más feliz Sergio Colabora tú también en abrir ese corazón Que quede bien abierto Que Jennifer a partir de hoy sea bien sexy Bien romántica Bien coqueta Bien sensual Bien feliz Sexy Romántica Sexy romántica coqueta Ahora Jennifer Nos vamos a ir al futuro Vamos a hacer una progresión al futuro Observe en el espejo del tiempo Y vamos al momento en el que tú tienes 45 años La mitad de tu vida 45 Observe en el espejo del tiempo Cómo vas Me veo como en un mueble Como con una pareja Como viendo televisión Muy bien Recorre la casa a ver si hay algún bebé O algunos bebés Como un niño Hay un niño Muy bien Muy bien Ahora avancemos más en el tiempo 50 años Observa si todavía conservas algo de esa belleza Que tenía a los 33 Sí Muy bien Observa qué tan grande está el niño Como Como ya casi adolescente Muy bien ¿Sigue siendo feliz? Sí Muy bien Ahora avancemos más 65 años Quiero darme cuenta si eres abuela Sí Bueno abuela Mientras disfrutas a tus nietos Yo tomo café Solo que te tengo noticias No eres la mejor abuela del mundo Aurelio 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 ¿Por qué no? Porque la mejor es la mía Usted puede que sea la segunda Pero la mía es la primera Entonces disfrute esos nietos Yo tomo café Si de joven eras la mamacita Ahora ya con esa edad que tienes Eres la abuelota No la abuelita ¿Vives todavía con tu compañero? Se murió Muy bien ¿Y cómo viviste ese duelo De la muerte de tu compañero? Con mucho amor Eso Porque en esta vida Y en otras Veo que estabas aprendiendo El duelo por la separación En esta tuviste varias separaciones Pero esta ya la viviste con amor Bueno abuelita Vamos ya al momento final Al momento en que tú también Te tienes que ir Observa a quienes te despiden Como una familia Con Niños Está mi familia despidiéndome Sí Bueno entonces vete en paz Regresa al origen Vete a la luz Ahora desde la luz ¿Qué le quieres cambiar A la vida actual De Jennifer? Tú lo puedes hacer Porque eres el mismo espíritu Que no coma dulce Listo Entonces mérmale bastante Los dulces Haz que a partir de hoy Le coja Ciertas repugnancias Y esto Fastidio Al exceso de dulces Que le empalague ¿Qué más le vas a cambiar? Que se relacione más Que sea más Más sociable Ahí sí estamos de acuerdo Grábale eso En letras bien bonitas En el corazón y la mente Comparte más Sé sociable Que perdone Eso es básico Hagámoslo de una vez Ayúdale a perdonar Para que ahora empiece vida nueva Sin nada que perdonar Eso es limpiar el alma Que le quede bien reluciente ¿Listo? Sí ¿Qué más le vas a poner O cambiar A la nueva Jennifer? Que disfrute más Me parece muy bien Entonces colócale Bastante disfrute Que se relaje Bastante relación Me parece bien ¿Ya está lista esta belleza Para comenzar Esa fase nueva De su vida? Sí Entonces La despiertas tú Bien feliz Full happiness Por todo el body ¿Sí o yes? Yes Muy bien Entonces procede a Wake up This woman beautiful Estaba llorando Hoy sí ¿Y qué sensación tienes? Como liviana Liviana Más tranquila Tranquila Como Sí Como si me hubiera quitado algo De encima Entonces preparada Para la nueva vida Que hoy comienzas Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las Que empiezan nueva vida ¿Permites compartir La experiencia Con otras Que también empiezan Vida nueva? Sí Está bien Muy bien Entonces voy a suspender La grabación Y te explico Cómo verla Vale ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina